Baby Shark Brooklyn Bebé King Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Parece que el cuello se lastimó! ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! ¡Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. ¡Ok! ¡Es el último hueso! ¡Wow! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere! ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Jirafa turuduturú, tu largo cuello turuduturú, está recto turuduturú, ¡ya está bien! ¡Ah! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Te lastimaste el hueso del ala! ¡Mi ala palpita, me duele mucho! ¡Doctor, ¿podré volar de nuevo? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! ¡Jejeje! 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 ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Jejeje! ¡Jejeje que sí! ¡Te lo arreglaré! ¡Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía! ¡Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos! ¡Ok! ¡Jeje! ¡Amigos, busquemos el hueso de Lala que va justo aquí! ¡Este no cabe! Intentemos uno más pequeño. Este es muy pequeño. ¡Ah, era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. La costura de la herida está completa. Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro duro puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo! ¡Duru duro duro cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca. Parece que tu pierna se rompió. ¡Ay, ay, ay! Mis piernas están temblando. ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores. Te curaré rápido. Voy a hacerte una radiografía. Ok, aquí voy. ¡Lo sabía! El hueso de tu pierna está roto. Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos. ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Aguanta un poco más! ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez. Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¡Aguanta un poco más! ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Té, rex! ¡Duru, du, 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 du! ¡Pierna rota! ¡Duru, du, 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 du! ¡Está sanando! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ya está bien! ¡Bua! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien Que tengan un regreso seguro a casa ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Veo, veo! ¡Ladrones de dinosaurios! ¿Qué está pasando? ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ni-ni! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? ¡Déjame ver! ¡Ajá! ¡Veo, veo! ¿Qué eres? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo triangular! ¿Algo triangular? ¿Es un helado? ¿Tal vez un gorro de cumpleaños? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es algo que los triceratops tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo semicircular ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Aquí está tu vela, espinosaurio ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex ¡No veo nada! ¿En dónde estará? ¡Niñiñi! ¡Niñiñi! ¡Oh! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? Ay, cómo me pude confundir Son dientes ¡Niñiñi! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí están tus dientes, T-Rex Gracias a ustedes Soy el dinosaurio más fuerte del mundo ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Hola, amigos Este es un parque temático de dinosaurios Donde los dinosaurios viven Vine a ver a los dinosaurios con Pequeño Bebé Estoy muy emocionado de los dinosaurios que vamos a conocer ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dinosaurio aterrador! ¡Huyamos! ¡Ah! 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 Eso estuvo cerca ¡Oh! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Ah! 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 ¡Gusto en conocerlos! ¡Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo! Por ahora son pequeños, pero crecerán muy altos cuando sean grandes. ¡Hola, niños! Pequeño bebé, no llores. Mi gran altura te debió asustar. ¿Qué puedo hacer? Mamá brachiosaurio, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! Brachiosaurio, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Brrr! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez! ¡Brrr! ¡Oh! Mamá brachiosaurio, ¿por casualidad perdiste este huevo arco iris? ¡Oh! Nunca había visto este huevo. ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste. ¡Oh, qué amable! ¡Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán! ¡Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante! ¡Uh! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! ¡Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés! ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos. ¡Oh, mira! ¡Aquí hay otro tierno pequeño bebé! ¿Tienes hambre? ¡Tienes algunos ricos bocados! ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh, no! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento, pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Maiasaura! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez! ¡Mamá mayasaura! ¿Por casualidad perdiste este huevo? ¡Oh, qué lindo huevo! ¡Pero no es mío! ¡Guau! ¡Hola, bebé! ¡Entonces, seguiremos buscando a la mamá de este huevo! ¡Mira! ¡Hay un nido vacío por allá! ¡Puede ser el nido de este huevo! ¡Oh! ¡Creo que es un dinosaurio aterrador! ¡Escondámonos! ¿Ah? ¡Mi huevo rojo no está! ¿Quién robó mi huevo? ¡Espera! ¡Algo huele familiar! ¡Si traes a mi huevo de vuelta ahora, no te comeré! ¡Aún no quieres salir! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Entonces! Huevo rojo de T-Rex, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Mira! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Dame mi huevo de vuelta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un huevo rojo por allá! ¿Eh? ¡Wow! ¡Oh! ¡Mi bebé! ¡Eres muy valiente, igual que yo! ¡Perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos! ¿Aceptarían mis disculpas? ¡Estábamos muy asustados! ¡Pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas! ¡Muchas gracias! Entonces, ¿de quién es este huevo? ¡Oh! ¡Huevo Arcoiris! ¿A dónde estás yendo? ¡Wow! ¡Creo que la cascara se está rompiendo! ¡Wow! ¡Nunca había visto a este bebé dinosaurio! ¡Huchamos! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, amigos! ¡Qué divertida actividad deberíamos hacer hoy! ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Hay una caja del tesoro! ¡Me pregunto qué hay adentro! ¡Vamos a abrirla! ¡Wow! ¡Muchos huevos coloridos! ¡Mmm! ¡Me pregunto a quién pertenecen estos huevos! ¡Demos un vistazo a este huevo primero! ¡Wow! ¡Parece un huevo de dinosaurio! ¡Si es un dinosaurio con un peine amarillo como un gallo! ¡Ajá! ¡Un gallimimo! ¡Guau! ¡Eres muy veloz! ¡Guau! ¡Tiburón gallimimo llegó de primero! ¡Sabía que podías! ¡Felicitaciones, tiburón gallimimo! ¡Todos estos deben ser huevos de dinosaurio! ¿Cuál huevo deberíamos echar un vistazo ahora? ¡Guau! ¡Hay tres cuernos fuertes y afilados! ¡Amigos, ¿saben qué dinosaurio es este? ¡Tienen razón! ¡Es el fuerte y poderoso Triceratops! ¡Triceratops! ¡Tururú turu Triceratops! ¡Tururú turu Triceratops! ¡Tururú turu Triceratops! ¡Tiburón bebé solo ha comido hierba desde que se convirtió en un Triceratops! ¡Es porque ellos son herbívoros! ¡Está delicioso! ¿En qué dinosaurio deberíamos convertirnos ahora? ¿Qué dinosaurio tiene un cráneo grueso y duro? ¡Así es! ¡El cabezón Pachycefalosaurio! ¡Pachycefaló! ¡Dururú turu Triceratops! ¡Dururú turu Triceratops! ¡Dururú turu Pachycefaló! ¡Dururú turu Triceratops! ¡Dururú turu Triceratops! ¡Su cráneo es muy duro! ¡Asombroso! ¡Llegamos al último huevo de dinosaurio! ¡Ay! ¿No crees que es un dinosaurio aterrador, ¿verdad? ¡Tengo miedo! ¡Row! ¡Row! ¡Es T-Rex, el rey de todos los dinosaurios! ¡Todos huyan! ¡T-Rex! ¡Dururú turu T-Rex! ¡Dururú turu T-Rex! ¡Dururú turu T-Rex! ¡El tiburón T-Rex! ¡Está persiguiendo los peces! ¡Galli mimo! ¡Dururú turu Triceratops! ¡Dururú turu Pachycefaló! ¡Dururú turu T-Rex! ¿Qué tal fue transformarte en dinosaurios? ¿Te divertiste? ¡Transformémonos en más cosas divertidas la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia! ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? ¡Algo parece estar pasando dentro del parque! ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¡Pterosaurios malvados! ¡Pterosaurios malvados! ¡Pterosaurios malvados! ¿Qué? ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¡Ahora qué hago! ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! Hmm... Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado. ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No soy Tiburón Abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Ah! ¡Tiburón Bebé, te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón Bebé, ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¿Ah? ¿Quién es ese? ¡Cuidado! Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola Lo siento, estegosaurio ¡Casi me pincho con su cola puntiaguda! ¿De quién es esa cola que se mueve allá? ¡Qué susto! Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado ¡Tiburón Bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón Bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias amigos por ayudarlo a encontrarme! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón Bebé, ve a buscar al resto de la familia! ¡Eso estuvo cerca! ¡Busquemos a Tiburón Papá ahora! ¿Dónde está Papi? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¿Qué hay en el agua? ¡Debe ser Tiburón Papá! ¡Él es un gran nadador! ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no Papi! ¡Sigamos buscando a Tiburón Papá! ¡Veo una cola azul por allá! ¡Ah! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Oh! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, Tiburón Bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Eh! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, Tiburón Bebé! Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti. ¡Pude encontrarte gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo! ¿Ya encontraste a Tiburón Mamá? ¡No! ¡Pero descuida, papá! ¡Sé que encontraré a Tiburón Mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¡¿A dónde se está yendo?! ¡Puede que Tiburón Mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¡A dónde se fue! ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! ¡Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a Mami! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Miremos por allá! ¡Veo algo rosa detrás de la roca! ¡Oh! ¡Sólo son frutas rosas! ¡Sigamos buscando! ¡Oh! 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 ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! ¡Oh! 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 ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Ah! 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 ¡Te vencimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia Tiburón. Mis amigos merecen el crédito. Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio. ¡Muchas gracias amigos! ¡Muchas gracias!